hola amigos de youtube hoy nos referimos al tiuque o chiimango aves rapas que habita en chile argentina uruguay bolivia brasil y paraguay para el pueblo mapuche el grito del chimango invoca el agua la humedad la lluvia ya que el ave se alimenta de lombrices y gusanos de la tierra mojada también come de todo más que nada animales muertos los chimangos construyen sus nidos en zonas rurales y zonas subúrbanas utilizando los árboles nativos de la zona pone hasta tres huevos color ocre y su nido es bastante voluminoso la incubación dura 18 días y a los 60 días ya son adultos no hay que gastar pólvora en chimangos es un dicho del folclore argentino ya que alude a no hacer esfuerzo en cazar esta ave ya que no es buena para comer y y y y y y y otro problema que se presenta con estas aves es que suelen comer nuestros pájaros que tenemos en casa y 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 bueno espero que les haya gustado el vídeo comenten compartan y hasta la próxima y y y y y y y